Muy bien, gracias por continuar en sintonía de TN23. Le damos seguimiento al accidente del que le hemos hablado en las Verapaces, en el kilómetro 135, jurisdicción de Salamá, Baja Verapaz, donde un bus extraurbano ha volcado a orillas de la carretera y los bomberos se encuentran en este momento trabajando aún para poder rescatar a las personas que viajaban en este punto y que todavía no han logrado ser sacadas de este bus. Precisamente eran 60 los pasajeros que trasladaba este bus extraurbano y ahora ya se han trasladado algunos pasajeros hacia un hospital. Sin embargo, quedan otros pendientes que todavía están dentro de la unidad, pero que los cuerpos de socorro están trabajando en este lugar para precisamente darles el auxilio correspondiente. Este accidente de tránsito se produjo, les repito, en el kilómetro 135. Es la ruta que conduce de la cumbre de Santa Elena a Salamá, Baja Verapaz, precisamente en la aldea El Astillero, en San Jerónimo, Baja Verapaz, donde este bus del transporte colectivo se encuentra involucrado. Son varios los heridos que se han reportado de momento. No hay cifra oficial porque, como les repito, los bomberos todavía están trabajando para poder sacar a unos pasajeros que se encuentran dentro de la unidad. Los bomberos voluntarios son los que están atendiendo esta emergencia y han trasladado al Hospital Nacional de Salamá a varios que han resultado afectados con algunas heridas de consideración y nosotros le estamos dando seguimiento para que usted esté enterado. Al momento de que ya se tengan a todas las personas trasladadas y atendidas, por supuesto, liberadas de este bus que ha volcado, nosotros le vamos a actualizar la información para ver cuántos fueron los heridos. De momento, los bomberos voluntarios se encuentran aún trabajando en este punto, en el kilómetro 135, para rescatar a quienes aún están dentro de la unidad del transporte colectivo. ¡Gracias!